Oh no, no, no Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mira aquí Ahora vamos a comer aquí al Distrito Taco Comida mexicana A ver qué tal ¿Te gusta el mexicano a ti? Sí A ver qué tal Ah, vale Está todo planeado veo Vamos allá Taco way Este es taco para llevar, eh Vale, pues al otro Aquí Aquí es para comer Tiene buena pinta, ¿no? Sí Un poco bestia ¿Qué? A ver qué tal A ver qué tal Gracias.